Mundo Curioso Si, creelo que es verdad, estos son los 13 países libres de COVID, según la OMS. De los 195 países reconocidos por la ONU, solo 7% parece estar libre de esta gran pandemia que ha golpeado al planeta, como no se recordaba desde hace más de un siglo con la mal llamada gripe española de 1918, de acuerdo con la lista de la OMS actualizada el 29 de diciembre, estos son los territorios que se han liberado o que afirman que no han registrado caso alguno. Turmenistán, situado en Asia Central. Tonga, este reino es otro país de Oceanía, integrado dentro de la Polinesia. Tukelau, ubicado también en Oceanía. Samoa, uno de los cuatro países insulares de la Polinesia. Santa Elena, conocida por ser el lugar donde murió exiliado Napoleón Bonaparte, está situada en el Océano Atlántico, frente a la costa de Angola. Pitcair, ubicada en el Océano Pacífico. Palaos, la República de Palaos, es uno de los cuatro países insulares que forman la Micronesia y uno de los catorce que forman Oceanía. Niue, se trata de otro territorio del Océano Pacífico. Nauro, es otro estado de Macronesia, uno de los estados más pequeños del mundo. Kiribati, la República de Kiribati se localiza en la zona central oeste del Pacífico. Islas Cork, también en el Océano Pacífico. Samoa Americana, colonia de Estados Unidos a 7.700 kilómetros de la costa de este último país. Y finalmente, el más conocido de todos es Corea del Norte, que ocupa la parte septentrional de la península de Corea. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.